Comenzamos con el capítulo relacionado con los trastornos alimenticios quiero empezar con un concepto muy relacionado con el estado nutricional del paciente que es el índice de masa corporal el índice de masa corporal es la proporción entre el peso y el cuadrado de la altura del individuo como podemos ver en la tabla un índice de masa corporal menor que 18 se valora como bajo de peso grave un índice de masa corporal entre 18 y 20 se valora como bajo de peso un índice de masa corporal entre 20 y 25 se valora como peso normal por otro lado un índice de masa corporal entre 25 y 30 se valora como sobrepeso continuamos con un índice de masa corporal entre 30 y 40 se valora como obesidad moderada y para finalizar un índice de masa corporal superior a 40 se valora como obesidad mórbida así el índice de masa corporal permite obtener un primer acercamiento al estado nutricional del paciente pero hay que tener claro que la información aportada por este índice es una idea aproximada ya que para realizar una valoración nutricional más precisa es necesario utilizar muchos más datos del paciente ahora pasamos a las alteraciones que han servido de referencia para el estudio de los trastornos alimentarios en este caso tenemos tres alteraciones principales la anorexia la bulimia y la obesidad así la anorexia nerviosa se refiere al rechazo a mantener el peso corporal por encima del valor mínimo normal considerando la edad y la talla de sujeto normalmente se observa un índice de masa corporal de menos de 16 además existe un miedo intenso a ganar peso y a engordar por otro lado la bulimia nerviosa es una alteración consistente en episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos y además existe una preocupación exagerada por el control de peso lo cual lleva al paciente a adoptar medidas extremas para compensar los efectos de los atracones un atracón se reconoce porque la persona ingiere una cantidad importante de alimentos generalmente alimentos con alto contenido calórico mientras experimenta una importante sensación de pérdida de control y para finalizar tenemos la obesidad que se refiere a la excesiva acumulación de tejido adiposo en el conjunto corporal ahora vamos a hablar un poco de cada una de estas alteraciones comenzamos con la anorexia nerviosa la anorexia quiere decir literalmente falta de apetito y es un término habitual para designar un síntoma que aparece en otros trastornos y enfermedades como la depresión y la gripe sin embargo cuando hablamos de anorexia nerviosa nos encontramos en un caso en el que la persona lejos de carecer de apetito se comporta como un organismo hambriento es decir no come pero no deja de pensar en cuáles son los alimentos que debe ingerir para no subir de peso y es ahí donde radica su psicopatología así esta persona manifiesta un deseo irrefrenable de seguir adelgazando incluso cuando ya ha perdido gran porcentaje de peso ahora vamos a mencionar tres características esenciales de la anorexia nerviosa aquí tenemos en primer lugar la distorsión en la percepción de la imagen corporal sin que la persona reconozca el progreso de su delgadez es decir aunque ha perdido gran cantidad de peso y se encuentra muy delgada la persona no es capaz de detectar o de percibir esta pérdida de peso como segunda característica de la anorexia tenemos la percepción distorsionada de los estímulos propios activos los estímulos propios activos son estímulos generados por la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y para finalizar tenemos una tercera característica de la anorexia que es un sentimiento general de ineficacia personal ahora pasamos a la epidemiología de la anorexia nerviosa los estudios epidemiológicos reflejan la importancia de los factores socio culturales en el desarrollo de los trastornos alimentarios la anorexia nerviosa afecta fundamentalmente a mujeres un 95% de pacientes son mujeres con edades comprendidas entre los 10 y los 30 años la edad de inicio de la anorexia nerviosa suele situarse entre los 13 y los 18 años por otro lado la prevalencia de la anorexia en la población general probablemente sea de menos del 1% para finalizar cabe mencionar que la anorexia nerviosa se encuentra muy extendida entre ciertas profesiones como gimnastas y modelos ahora pasamos a las características clínicas de la anorexia nerviosa la característica esencial de la anorexia nerviosa es el rechazo a mantener el peso por encima del valor mínimo normal para su edad y talla existe un deseo de perder peso y terror ante la posibilidad de subir de peso es habitual que la anorexia nerviosa se inicia a raíz de recibir alguna crítica así una vez lograda la pérdida de peso el paciente anorexico sigue reduciendo la cantidad de calorías que ingiere por día llegan a consumir entre 600 y 500 kilocalorías diarias para que nos hagamos una idea las calorías necesarias por día para los hombres están entre 2000 y 1500 kilocalorías diarias y para las mujeres está entre 1500 y 2000 kilocalorías diarias pero debemos tener en cuenta que esta cantidad de kilocalorías diarias depende a su vez del estilo de vida de la persona es decir de su profesión de la actividad física de su forma de vida pero en cualquiera de los casos entre 600 y 800 kilocalorías diarias que he mencionado previamente que son las que llegan a consumir los pacientes con anorexia nerviosa es una cantidad muy reducida y por lo tanto insuficiente para el correcto funcionamiento del organismo otra característica de la anorexia nerviosa es la posible aparición de una exagerada actividad física además también tenemos que la negativa a comer provoca graves consecuencias físicas en muchos adolescentes se retrasa su desarrollo sexual y en los adultos no sólo disminuye su interés por el sexo sino que éste se convierte en un gran tema de conflicto ahora pasamos a los subtipos de anorexia nerviosa aquí tenemos dos subtipos la anorexia restrictiva y la anorexia bulímica así tenemos que la anorexia restrictiva es un subtipo de anorexia nerviosa en el que la persona no presenta episodios de ingesta voraz o conductas purgantes en este caso el sujeto pierde peso exclusivamente a través de dietas y ejercicios extenuantes la anorexia restrictiva se caracteriza por un mayor perfeccionamiento rigidez hiper responsabilidad y sentimientos de ineficacia por otro lado la anorexia bulímica o también denominada anorexia purgadora en este caso el sujeto presenta episodios de atracones seguidos normalmente por vómitos autoinducidos o el abuso de laxantes en la anorexia bulímica es más habitual encontrar sobrepeso premórbido mayor impulsividad reacciones distímicas frecuentes mayor la habilidad emocional y mayor frecuencia de conductas adictivas además es habitual encontrar historia familiar de obesidad ahora pasamos a la comorbilidad de la anorexia nerviosa se ha demostrado que los pacientes anoréxicos del subtipo bulímico tienen mayores niveles de psicopatologías en comparación con los pacientes anoréxicos del subtipo restrictivo los niveles de psicopatologías que predominan en el subtipo bulímico son depresión irritabilidad ansiedad conducta antisocial así esto nos indica que la sintomatología bulímica agrava el diagnóstico ahora pasamos a las complicaciones físicas de la anorexia nerviosa aquí tenemos que los efectos de la demacración a causa de la anorexia nerviosa se manifiestan en una amplia gama de signos como hipotermia bradicardia hipotensión estreñimiento amenorrea es decir la supresión del flujo menstrual aquí quiero mencionar que la mayoría de características patofisiológicas desaparecen a medida que se recupera el peso normal del individuo continuamos con la evolución y pronóstico de la anorexia nerviosa la anorexia tiene un curso crónico y se acompaña de una serie de complicaciones adicionales tanto de comorbilidad como de mortalidad así si no se produce una intervención o ésta no resulta efectiva el paciente sigue un curso de progresiva desnutrición que puede desembocar en el estado de desnutrición con pérdidas ponderables de 50 por ciento del peso idóneo del paciente los estudios también señalan que aunque se consiga la estabilización del peso los pacientes siguen presentando una psicopatología considerable en torno a la preocupación con el peso y las formas corporales con lo que es posible seguir encontrando ciertos patrones anómalos de alimentación a pesar de haber producido una intervención en este paciente ahora pasamos al diagnóstico diferencial de la anorexia nerviosa hay diversas alteraciones que cursan con pérdidas significativas de peso y patrones alimentarios anómalos que hay que diferenciar de lo que es un trastorno alimentario entre las alteraciones físicas podemos descartar la diabetes mellitus la neoplasia y la tirotoxicosis así en las alteraciones que acabo de mencionar podemos observar pérdidas significativas de peso pero por razones muy diferentes a los casos de trastornos alimentarios en resumen la característica diferencial entre un trastorno alimentario y otro que cursa con signos semejantes radica precisamente en la idea sobrevalorada de adelgazar que sólo se da en los trastornos alimentarios por este motivo y con el fin de diferenciar lo que es un trastorno alimentario de lo que no lo es en la evaluación del paciente es esencial averiguar la motivación que hay detrás de la pérdida de peso y de los patrones anómalos de alimentación ahora pasamos a la etiopatogenia de la anorexia nerviosa la manera más adecuada para estudiar los factores causales de la anorexia nerviosa es adoptando una perspectiva multidimensional considerando el trastorno como el producto final de un conjunto de fuerzas que interactúan aquí tenemos tres tipos de factores los factores predisponentes los factores precipitantes y los factores perpetuantes vamos a hablar sobre cada uno de estos factores empezamos con los factores predisponentes aquí tenemos los factores individuales familiares y socioculturales con ejemplos de los factores predisponentes tenemos factores genéticos la edad entre los 13 y los 20 años el sexo femenino trastornos afectivos tenemos también la introversión e inestabilidad emocional tenemos la obesidad tenemos el nivel social medio alto tenemos por otro lado familiares con trastornos afectivos familiares con adicciones familiares con trastornos de la ingesta también tenemos la obesidad materna y para finalizar tenemos valores estéticos dominantes ahora pasamos a los factores precipitantes los factores precipitantes son aquellos que inician el trastorno es decir se definen por el fracaso del individuo por adaptarse a las demandas que se le pide en un momento dado por ejemplo en el caso de los trastornos alimentarios hay que una gran coincidencia respecto a antecedentes de sobrepeso o haber recibido críticas por su imagen como ejemplos de los factores precipitantes tenemos los cambios corporales las separaciones y pérdidas tenemos las rupturas conyugales de los padres tenemos contactos sexuales tenemos incremento rápido de peso por otro lado tenemos críticas sobre el propio cuerpo también tenemos enfermedades de adelgazamiento tenemos traumatismo desfigurador tenemos un incremento en la actividad física y para finalizar tenemos acontecimientos vitales y para finalizar con los factores causales de la anorexia nerviosa tenemos los factores perpetuantes los factores perpetuantes explican la auto perpetuación del cuadro debido fundamentalmente a las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la psicopatología del trastorno alimentario por ejemplo entre los factores perpetuantes tenemos consecuencias de la inanición interacción familiar aislamiento social condiciones anorexicas actividad física excesiva y atrogenia que se refiere a las alteraciones del estado del paciente producidas por el médico por lo general se produce o se refiere a una alteración negativa aquí quiero comentar que no hay que confundir la iatrogenia con la negligencia ya que la iatrogenia es algo inherente a la profesión médica puesto que toda acción médica puede producir un efecto que puede ser en parte negativo para la salud del paciente ahora pasamos a la bulimia nerviosa la etimología del vocablo bulimia proviene de las raíces griegas y sus significados hambre desmesurada en el ámbito clínico se aplica el término bulimia aquellos episodios caracterizados por una necesidad imperiosa e irrefrenable de ingerir grandes cantidades de comida generalmente de elevado contenido calórico como consecuencia de esta situación la persona se ve invadida por fuertes sentimientos de auto repulsa y culpa y tiene la necesidad de mitigar los efectos de la orgía con conductas como autoinducirse el vómito así las tres características esenciales en un cuadro de bulimia nerviosa sería en primer lugar la pérdida subjetiva de control sobre la ingesta y los episodios bulímicos asociados en segundo lugar tenemos las conductas destinadas al control de peso corporal y en tercer lugar como característica esencial de un cuadro de bulimia nerviosa tenemos la preocupación extrema por la figura y peso corporales ahora pasamos a la epidemiología de la bulimia nerviosa la bulimia nerviosa es un trastorno difícil de detectar porque las características son comportamientos que la paciente intenta ocultar además en el caso de la bulimia nerviosa al contrario de lo que ocurre en la anorexia nerviosa el peso de la persona no tiene por qué llamar la atención la bulimia nerviosa tiene mayor incidencia en el sexo femenino guardando la misma proporción que en el caso de la anorexia nerviosa es decir el 95 por ciento de los pacientes son mujeres la edad de aparición de la bulimia nerviosa suele oscilar entre los 18 y los 25 años continuamos con las características clínicas de la bulimia nerviosa las características principales de los pacientes que presentan bulimia son preocupación por la imagen corporal y la pérdida de control sobre su control alimentario así estos pacientes se sienten impotentes ante ese impulso irrefrenable a comer muchos de estos pacientes incluso subrayan la analogía con la adicción de fumar el alcohol o incluso las drogas el alimento ingerido durante los atracones suele ser de alto contenido calórico precisamente aquello que no se permiten durante sus dietas el atracón suele terminar por un dolor abdominal y grandes sentimientos de culpa la valoración que hace el paciente del atracón es bastante subjetiva existe una entrevista estructurada para evaluar al paciente esta entrevista estructurada diferencia entre la impresión subjetiva del paciente y el juicio del clínico en torno a la presencia del atracón los atracones se suelen llevar a cabo en secreto normalmente estos episodios de atracones le siguen un conjunto de conductas compensatorias cuyo objetivo es evitar el efecto del incremento de peso la manera más típica es provocarse el vómitos introduciéndose los dedos en la boca otros métodos utilizados son el uso de laxantes los ejercicios físicos vigorosos y llevar una dieta estricta ahora pasamos a los subtipos de bulimia nerviosa aquí tenemos dos subtipos el subtipo no purgante y el subtipo purgante comenzamos con el subtipo no purgante este es un subtipo de bulimia nerviosa en la que el paciente hace uso de otras conductas compensatorias que no sean purgantes para evitar el aumento de peso producido por el atracón como por ejemplo haciendo ejercicios exagerados o ayunando ahora pasamos al subtipo purgante que es un subtipo de bulimia nerviosa en la que el paciente intenta mitigar los efectos de los atracones a través de métodos extremos como provocándose el vómito tomando laxantes y diuréticos el subtipo purgante también se denomina subtipo bulimico en referencia a los estudios relacionados con los tipos de bulimia se han encontrado mayores grados en la distorsión de la imagen corporal mayor deseo de estar delgadas más patrones alimentarios anómalos y psicopatología sobre todo depresión y obsesiones en los pacientes que se purga en comparación a los que no lo hacen ahora pasamos a la comorbilidad de la bulimia nerviosa y aquí sólo quiero comentar que en la bulimia nerviosa es frecuente la presencia de ansiedad depresión irritabilidad y conductas adictivas ahora pasamos a las complicaciones físicas relacionadas con la bulimia nerviosa debido al continuo desajuste provocado por los patrones de alimentación vómitos y el uso de laxantes los pacientes bulimicos sufren una amplia gama de complicaciones físicas tales como la disminución de los niveles de potasio la hipertrofia de la glándula parótida a consecuencia del desequilibrio electrolítico también pueden presentar hipocalemia infecciones urinarias arritmias cardíacas a largo plazo pueden producir daños a nivel renal e irregularidades menstruales los laxantes también pueden provocar estreñimiento además estos pacientes pueden presentar callosidad en el dorso de la mano producida por el roce continuo de los incisivos superiores al provocarse el vómito otras de las repercusiones que tiene el vómito es provocar la erosión del esmalte dental y producir caries ahora continuamos con la evolución y pronóstico de la bulimia nerviosa los estudios a corto plazo ponen de manifiesto que el 40 por ciento de los pacientes permanecen sintomáticos crónicamente y entre el 40 y 60 por ciento de pacientes tratados con diversas métodos recaen en el seguimiento sin embargo hay poca proporción de mortalidad tanto en lo que se refiere a las consecuencias físicas del trastorno como refiriéndonos a los suicidios otros factores que agravan el cuadro de bulimia son características de personalidad una personalidad impulsiva el uso y abuso de sustancias una mayor presencia de conductas auto lesivas y para finalizar vamos a mencionar la historia de alcoholismo en la familia ahora pasamos a la etiopatogenia de la bulimia nerviosa como en el caso de la anorexia nerviosa el énfasis cultural de la delgadez está igualmente jugando un papel muy importante y estos pacientes indican como antecedentes del desarrollo del trastorno una gran insatisfacción con su cuerpo a partir de los estudios epidemiológicos se han observado al menos dos factores relevantes en la historia de la bulimia en primer lugar tenemos la predisposición a engordar y a hacer dietas y en segundo lugar tenemos una historia de trastornos afectivos en el caso de los que se han observado el